Bueno, realmente es un partido homenaje que quiero, que pues al principio fue planeado para que fuera en vida, pero pues mi papá se adelantó. Mucha gente lo recuerda con mucho cariño, realmente he tenido muy buena respuesta de toda la gente que me ha estado apoyando para hacer este evento. Realmente pues todos los jugadores pues están muy contentos de regresar, algunos después de mucho tiempo a Yucatán, que en algún tiempo fue su casa. Si alguna vez viviste alguna de esas temporadas, o sea, viviste esa época del fútbol y se lo contabas a tus hijos y a veces a lo mejor no te creían, pues es buena oportunidad para que los lleves, para que vean que esos jugadores existen, de que dieron todo por Yucatán en ese momento. Y todos vienen con muchísimas ganas de dar un buen espectáculo para que la gente se vaya contenta. Esperemos que toda la gente asista, nos acompañe este sábado, 14 de mayo a las 7 de la noche en el Estadio Carlos Turralde, para tener un bonito espectáculo, para poder, como mucha gente dice, volver a llenar el turralde y a participar en esos eventos que, sobre todo con jugadores que ya estuvieron alguna vez aquí en Yucatán y que nos dieron muchas alegrías, sobre todo con el campeonato y en otras épocas también, pero con el campeonato pues mucha gente extraña realmente esos jugadores. Es como que algo nostálgico para ellos, el recordar, o sea, siempre todo lo que se recuerda pues es nostálgico y es muy bonito, ¿verdad? Entonces esperemos que sea un partido muy emotivo y muy bonito.